Somos Ale y Alex, venimos de Zaragoza y si algo le debemos a nuestra ciudad es que hizo que nos conocieran. Y hace más de un año decidimos coger las maletas y venirnos a vivir una nueva aventura a otro país. Trabajamos y estudiamos en Estrasburgo, pero nos encanta descubrir cada rincón de esta maravillosa región. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos con dos mañicos en plena Alsacia. ¿Dónde nos encontramos? Pues ahora mismo estamos en Agenó. 50 kilómetros más al norte de Estrasburgo. ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Por qué elegís este lugar? Pues llevamos aquí un año y un par de meses. Yo soy químico, yo estoy haciendo aquí un máster. Decidimos venir aquí porque en España no estaba esa posibilidad o era demasiado cara. Y vinimos a Estrasburgo porque está muy bien valorada en química. En un lado se habla alemán, en otro francés. Yo como traductora me daba muchísimas posibilidades de aprendizaje. ¿Y qué hace especialistas tuyas? Porque por gente no será, ¿no? No, por gente no será. Hay muchísimo ambiente. Organiza muchísimas cosas siempre para estudiantes sobre todo. Mira lo que nos acabamos de encontrar, una carrera de camareros. ¿Carrera de camareros? Nos vamos a preguntar por aquí a ver si nos lo pueden explicar. Hola. Hola. ¿Cuánta gente participa? Profesionales 26 y salió una vez por año. ¿Tracionales al año? Y todos de la región. Es un recorrido de dos kilómetros. No pueden tirar nada, no se les puede caer nada, no pueden correr. Vamos a ver quién gana luego. Y ahora, ¿qué más vamos a ver? Nos hemos traído al museo de maletas y de equipajes más importante del mundo, que está aquí en Ageno. Esto es una pareja muy interesante en la restauración de maletas y de piezas antiguas que decidió recopilar un montón de maletas. Empezaron porque eran restauradores informáticos y les atraía muchísimo el hecho de que la maleta expresará una historia. Te presentamos a Magui, que es la encargada del mantenimiento de estas maletas. Nos hemos creado este museo para contar la evolución del viaje. ¿Cuántas maletas has coleccionado? Pues dice que tiene alrededor de mil maletas aproximadamente, que hay de muchos tipos. Con estas maletas te puedes llevar tu casa encima, ¿no? Aquí podemos llevar todo lo que es ropa y aquí todo lo que es lencerilla, zapatos, etc. Por lo que nos dice es un artículo de lujo, porque dice que para una pareja con dos hijos se llevarían unas 50 maletas. Dice que las mujeres de la época se tenían que cambiar de vestimiento unas 5 o 6 veces al día. Maletas de sombreros, maletas para la ropa, unas cuantas maletas para poder llevar todo lo que se tenían que poner en un solo día. ¿Qué crees que puede ser esto? Eso es como un retrete, ¿no? Efectivamente. Como teníamos que viajar con tantas maletas, se creó un tipo más de maleta, la que servía para poder viajar y hacer nuestras necesidades al mismo tiempo. Pensaban en todo. Esto era una maleta, pertenecía a una cantante, y la cantante decía que siempre tenía que llevar distintos pares de zapatos. Llevaba más de un par. Pues unos 30, aproximadamente. Oye, ¿quién era la cantante? ¿Dónde se puede saber? Lilliponce. Y ahora esta misma maleta se llama la Lilliponce. ¿Ahora dónde estamos en este bosque? Pues mira, hemos dejado las maletas y nos trasladamos cerca de un pueblecito que se llama Sonnenburg. Pues estas vías y este tren nos llevan al año 1930, a la construcción de la famosa Línea Maginot. La Línea Maginot es un conjunto de fortificaciones que se extendían a lo largo de toda la frontera de Alemania con Francia en el Rhin y tienen hasta puntos en Italia y en Túnez. Y tenía como objetivos, entre otros, el evitar una invasión de tropas alemanas e italianas. Esto es el fuerte, entonces. Ahora mismo estamos en el fuerte de Sonnenburg. Esto es el fuerte y lo que estamos pisando también es el fuerte. Se empezó a construir en 1929. La construcción duró entre cuatro y cinco años. Vemos que es una puerta bastante, bastante pesada. Vamos a intentar llamar. Vale, ya se abren. ¿Está allí? Bonjour. Nos va a presentar las partes más representativas porque estas galerías se componen de túneles de más de tres kilómetros. Acabamos de descender 30 metros. Para que os hagáis una idea de la longitud inmensa que tiene esto, allá donde alcanza la vista no es más que un tercio de la longitud total. Una pasada. Estamos protegidos contra todo tipo de bombas. Aquí hay 13 grados constantemente, sea invierno, sea verano. Ahora mismo entramos en el fuerte, en la zona securizada. Puertas de cuatro toneladas. La construcción de la línea Maginot fue uno de los primeros casos en los que los gobiernos decidieron invertir dinero en proteger vidas humanas. Bueno, aquí podemos ver cómo tenemos distintos filtros para filtrar los gases químicos que mandaban los alemanes. Y aquí tenemos casualmente un filtro abierto. Y yo, pues como químico, ahora mismo estoy feliz. Están compuestos por tres capas. La primera es carbono. Aquí tenemos unos filtros de papel. Y finalmente tenemos carbón activo en coco. La verdad es que estaba bastante bien estudiado todo. No me hago la idea de cómo son capaces de haber construido estas cosas tan, tan grandes. Pues ahora estamos, como veis, en las cocinas. Aquí tenemos el almacén de comida suficiente para 20 días, porque por lo general entraba comida fresca a diario. Pero en el caso de un ataque tenían para aguantar durante 20 días. Y es un mobiliario muy moderno. Tenemos hornos, tenemos una peladora de patata. En una pequeña olla express, cocinaban para todo el ejército. Aquí había unos 600 hombres. Y si queréis mirar, aquí tenemos el menú que comían diariamente todos los soldados. Pollo asado, frías verdes, queso y tarta. Ahora vamos a ver una de las habitaciones. Pues aquí dormían unos 36 soldados, 12 abajo, 12 en el medio y 12 arriba. Podían salir solamente a comer y al baño. El resto del tiempo tenían que quedarse aquí durante tres días. Ahora estamos en la enfermería, estamos en la sala donde seleccionaban a los heridos. Y estamos aquí también donde se hacían las cirugías. A los que no estaban muy graves y se les podía operar, se les mandaba a operación. Y a los que estaban muy graves, pues es un pensamiento de guerra, dejarles morir. Se les administraba un chute de morfina y se les metía a unas habitaciones. Este pasillo lleva directamente a lo que es la morgue. Así en caso de muerte no tenían que pasar por lo que es delante de todos sus compañeros. Con esto intentan dar visibilidad a todos los soldados que estuvieron aquí olvidados. Durante 300 días y a todos los que en sí construyeron la línea y participaron en la guerra. ¿Qué significa para usted? Su abuelo trabajó en la construcción de la línea Maginot y su padre era lugarteniente de la armada francesa y participó aquí. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? Ni ni siquiera. ¿Y cuántos años tiene si no es una discusión? 62. 200.000 horas de trabajo voluntario lleva acumuladas aquí. Para él es completamente natural luchar por el honor de la familia. Gracias. ¿Y ahora dónde estamos, pareja? Pues os hemos traído a Overné. Venimos ahora mismo del norte y Overné es una ciudad un poquito más situada al sur de Estrasburgo. Es una ciudad medieval fundada en 1240. A pesar de haber sufrido la guerra de los 30 años, como podéis ver, mantiene todo su encanto y la gran parte de su patrimonio. Es el segundo pueblo que has visitado en la zona del Bajorrin, del norte de Alsacia. ¿Cuántos habitantes tiene esta localidad? Pues nos encontramos en una ciudad de alrededor de 10.000 habitantes. Una ciudad que tiene una curiosidad, que es que aquí nació la patrona de Alsacia, Odilia. ¿Ah, sí? Efectivamente, aquí nació Santa Odilia. Y nos vamos ahora al monte de Santa Odilia. Ahora veréis que hace un poco más de frío y hemos subido a lo que es el monte de Santa Odilia. Esas vistas son inmejorables, ¿no? Podemos ver una preciosa vista de lo que es los Bosgos y Alsacia, que por cierto, Alsacia es la región más pequeña de Francia. Todo lo que ves de montaña es lo que hay. Pues esta región tiene una gran parte de viñedos, pero por lo general es muy plana. Estamos en uno de los puntos más altos de Alsacia. ¿A cuántos metros de altitud podremos estar ahora? No a más de 1.500, a unos 1.300 estaremos más o menos. ¿Eso indica que echáis de menos los Pirineos? Hombre, efectivamente. No será mismo si llevarás hora, pero tenemos aquí la curiosidad, que es el único reloj de sol del mundo que marca diferentes horas de todas las partes del mundo. Por ejemplo, tenemos aquí el Congo, curiosamente. Tenemos también por aquí Viena. Y justo aquí detrás tenemos Santiago, representando a lo que es España. Este es un castillo que pertenecía a unos duques de Alsacia, que al tener su primera hija mujer cuando esperaban un heredero varón, no les hizo mucha gracia, porque además de ser una hija, era ciega. El duque decidió asesinarla y afortunadamente la madre consiguió que escapara y habitó durante más de 12 años en casa de unos campesinos. Con 12 años, un monje se le apareció la Virgen y le dijo que tenía que venir a esta zona a bautizar a la que conocemos ahora como Santa Odilia. Y en ese momento recobró la vista. Justamente Odilia quiere decir hija de la luz y aquí la tenemos en todo su esplendor presidiendo nuestro monasterio. Actualmente se le conoce como la patrona de Alsacia y también la patrona de las personas invidentes. En cuanto a religión, ¿cuál es la que predomina en esta zona? Curiosamente es una región protestante, aunque este monasterio es católico. Nos encontramos en el interior del monasterio, que es lo que era el antiguo castillo del padre de Odil. Cuando estuvo a punto de morir, decidió que en agradecimiento por sus cuidados y al final de su vida le daba en herencia este monasterio en el que ella vivió durante luego una gran parte de su vida. ¿Y a dónde accedemos? A lo que es la tumba, tanto de Odil como de sus padres. Es curioso que después de la vida que llevaron tanto uno como otro, acabasen juntos. Al final acabasen juntos. En el honor al padre, a la madre y a Odil. Venid, venid. Están ahora mismo en el día. En este lugar es muy famoso porque viene mucha gente a peregrinar. Todos los que vienen pueden venir aquí a misa y pueden hospedarse y dormir en el propio monasterio. ¿Y ahora dónde llegamos? Pues estamos ahora mismo en la Capilla de las Lágrimas. Qué bueno que es preciosa, ¿no? Es preciosa, la verdad. Está todo hecho, no es pan de oro, sino que cada mosaico son piecitas de oro. Capilla de las Lágrimas. Porque Santa Adilia cuando vivía aquí, en el castillo de su padre, no la quería muchísimo, que digamos. Y la pobre muchacha lloró y lloró y lloró. Dice la leyenda que estas líneas que vemos aquí en la piedra las creó con sus propios llantos. Ya cae la noche y ¿dónde nos encontramos? Bueno, pues os hemos traído de vuelta a Estrasburgo porque os llevo al bar en el que yo empecé a trabajar. Y he estado aquí trabajando durante un año, es un bar típico español. Y lo más curioso no es que el bar sea español, sino que vamos a conocer ahora al jefe. ¿De dónde es? Que es yugoslavo, es serbio. ¿Qué? Pero bueno. Así que, vamos para adentro. ¡Servio, Vlad! ¿Qué tal? Hola, bienvenido. Él lleva ya 17 años aquí. Algo de España conocerá, ¿no? Madrid, Barcelona. Próxima destinación, Zaragoza. Y veo que también viene a Barra con sus papas y sus raciones. Arbondigas, pollo, costeas, picadillo. Aquí tiene un montón de tapas, pero no tiene nada de Aragón. No. Pero tú le has hablado de algo, de Aragón. Tienasco, sí. Vamos a hacer un reto. Os he traído algo muy típico de Aragón. Primero, lo huele, luego lo toca, luego lo cruza. Son tres fort. ¿Tres fort? ¿Sabes? Huele fuerte. Que lo toque, que lo toque, a ver. A ver, me lo he touché déjà. C'est de viande. ¿Se atreve a probarlo? ¿Qué es eso? C'est un fruit. ¿C'est bon? Je ne sais pas, oui. Es melocotón desfidraté. ¿C'est melocotón? ¿Melocotón? De calanda. Nosotros lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Orejón. ¿Orejón? Sí. Hola, Aragón. La especialidad de Aragón, muy buena. ¿Y hay alguno español? Sí. José. Sí, ¿qué pasa? Bueno, que tenemos españoles por aquí. ¿Y dónde eres? De león. De león. ¿Y qué haces aquí? La cigüeña. Me iba a traer y vino así, vino así. Y cuando llegó aquí a Alsacia, ahí están las amigas. Me soltaron y se fueron. Todavía estoy esperando que vuelva a buscarme. ¿No les venía aquí muy a menudo? Sí, ¿eh? Por eso estoy así. Ay, madre mía. Aquí jamón. Aquí tortilla. Aquí pollito frito. ¿Cuántos años llevas aquí? 50. Ahora, si me cogen la sangre, sale ya zumo de chucut. Por eso vengo aquí a ver si se cambia y sale sangría. Hasta luego. Mira, Raquel, para recordar viejos tiempos, esta vez voy a ser yo el que sirva, que además hemos quedado con unos amigos allá. Aquí tenemos a William. ¡Hola! Aquí tenemos a Norbert. Y aquí tenemos a Franck. Bueno, ¿y les gusta la comida española? ¡Es tribu, es tribu, es tribu! Chicos, ¿y cómo es el carácter de la gente en esa región? Aquí tenemos amigos pues. Debería que cuesta un poco conocerlos. Un poco froid de primer abord, pero cuando comienza a nos connexer, finalmente somos gente que son muy gentiles, muy acolados. ¿Vosotros echáis de menos la tierra o no? Lleváis un año y pico fuera. Alex no se excitando, pero yo un poquito sé. Sí se echáis de menos, pero bueno, de momento aquí estamos. ¡Santé, es un café! Bueno, adiós chicos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!